Música 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 Esa piedra están listas Me llegué a ir y me fue un chindón Y me klai Están bellos y y y y y y hay que la dista hasta el agua no te voy a traer también para irte para rellenar el agua que vayan a mirar bueno, esta sobra como para poner una manchita un jabón como se puede ah, sí, me salió 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 ¿qué es lo que se hace? de veras se me ha visto no sé que sí va a estar lo voy a hacer porque viene a mi hermano y va a estar sola ay me voy a entrar ¿Dónde? ¿Dónde está el caldo? No sé, pero hace día no quiero caldo, pero es... No sé, me siento mal que el caldo. Qué ocupada. Es como que me hace falta ver a mí. No, pero no. No tengo que hacer nada. Felicioso, mi madre me regaña y... Bueno, que ya nada, entieras. Ay, me va a seguir. Tiendolo así. Mira que después le... Mirá que... Si no estará enfermo. Igual es un hielo, ¿eh? Pero me vuelvo aquí. No me alcanza, mi mano me va a regañar su espalda. No me voy a leer. Por ejemplo, el caldo. No me voy a leer. Realme de los elos. Justo, ¿verdad? Estás trabajando en una pancita. En el lines en la pancita. No me voy a hacer una pancita. Me voy a hacer una pancita de pancita. Me voy a hacer una pancita de pancita. Si, si, vámonos. no no ah 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 no ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siento tierra realmente lo que siento, pero no puedo estar con él porque mi mamá nunca lo permitiría. Su hija que lo amo de tu vida. Lo voy a hacer con este amor que siento por él. Puedo tocar y guardármelo para siempre. Parece un sueño. Nunca había besado a nadie. ¿Qué no tuviste hacer? ¡Hola! 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 ¿Cómo estamos? ¿Qué le pasa? No pasa nada. Lo veo con el moco gacho. Usted no me diga nada. Además usted no es mi amigo ni nada. No soy su amigo. Yo soy su hermano. Su amigo. Su consejero. Se lleva consejos. No. Soy el que le hace los favores. El que le da a dejar en besos cuando salgo a huevear. Soy su hermano. Casi su papá. Lo hemos criado casi en la misma clara. La misma yema. El mismo huevo. Tampoco me estoy diciendo. ¿Qué le pasa? Esos son los problemas que yo tengo. Pero si lo puede compartir. Yo soy su hermano. Su amigo. ¿Qué pasa? Yo no sé si puedo confiar en usted. Ah, no. En mí puede confiar. Puede confiar ciegamente. Como que está confiando en... En su mamá. Tampoco. Es que mira. ¿Qué le pasa? Yo estoy enamorado de una muchacha. De una mujer. Ah. Y yo pues... Me da con todas. Juntos del alma. Y... Pues... Ella quizás no me quiere. Y yo me debí el atrevimiento de robarle un beso. ¡Urale! Si era consejero. Pero el problema es que me rechazó. Ya no me quiere ni ver ni nada. O sea que usted está enamorado de una mujer y la trae clavadita allí. Yo la traigo clavada aquí en el corazón. Ella es la luz de mi alma. Yo esa mujer... Aquí la traigo en el corazón clavada. No la puedo sacar de mi mente. Yo ahora paso pensando en ella. Yo estoy enamorado de ella. Solo diga en este momento quién podrá ayudarme. Tampoco. Dígalo. Dígalo. Dígalo de hambre que no me aguanto. Es que en estos problemas... En estos problemas... Dígalo que no me aguanto para responderme. Dígale. En estos problemas nadie me puede ayudar. Aquí está la solución a esos problemas. ¿O quién podrá ayudarme? Yo podré ayudarle. Yo soy la solución a esos problemas. Tampoco. Usted. ¿Usted qué va a saber? Yo le consigo lo que quiera. Esa muchachita le trae cacheteando la banqueta. ¿Y de qué me va a servir? Que usted me consiga lo que quiera. Si. Yo le voy a conseguir... El bodoquito. Ni nada. Yo le tengo el chipostillo y la tusa. Y va medio la tusa. Esa tusa. Esa babosada ni sirve. Ese bolado. Yo ya lo probé tres veces y no me funcionó. Perdón usted. O sea que ya lo usó tres veces. Si. Yo ya lo usé tres veces. En la primera prueba pasado son cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Y esa bicha... Ha volado no funciona. Cinco veces. El volado no funciona ni aunque le ocupe cinco ni diez ni nada. Pero esa bicha no la recupera. Yo no estoy para estarle rogando. Yo soy su hermano pero no le voy a estar rogando tampoco. Cinco veces. Tres veces. ¿Quién le ha llevado la solución? Bueno tío. Por Olga soy capaz de hacer todo lo posible. ¡Juan! Espérenme. ¡Juan! Tres veces. Cuando se piera. Tres veces. Los menos. El volado no funciona. Tres veces. Te quedar. Tres veces. Tres veces. Teena. Quiero. Gracias.